Andrea Pelaez, hola Andrea, muy buenas. Hola Juanma, buenas noches. Ha hablado una jugadora, pero a través de una carta en sus redes sociales, ¿no? Sí, una de las capitanas, Jenny Hermoso, que recuerdo, recapitulo, no fue una de las 15 jugadoras que mandó el mail a la federación diciendo que no a ser convocada y en la última convocatoria se mantuvo un poco al margen de esa petición que trasladó el vestuario a Jorge Vilda. Es una carta, un comunicado a través de sus redes sociales bastante extensa que paso a resumir en los siguientes puntos. Para mí el más importante es apoyo a mis compañeras, entiendo sus razones y he vivido muchas de sus preocupaciones. No se llega de un día para otro a esta situación, es un cúmulo de cosas y la voz de las jugadoras merece ser escuchada. Esto no es un chantaje ni un capricho. No comparto las formas, pero sí empatizo con hacer algo porque estamos en una situación insostenible. Las jugadoras no tomamos decisiones, pero nuestras opiniones deben ser tomadas en cuenta y dice la fractura entre entrenador y jugadoras y federación y jugadoras demuestra que algo no está funcionando. Dice también que están siendo los días más difíciles desde que es futbolista profesional, que desearía que esta situación no se hubiera hecho pública porque mis compañeras, dice Jenny Hermoso, se manifestaron de forma privada. Respeto a las que aún no se han pronunciado porque tienen derecho a no hacer públicos sus sentimientos y termina diciendo que lleva días sin dormir pensando soluciones y buscando explicaciones y que se le rompe el corazón después de ver todo lo que está ocurriendo en la selección femenina de fútbol. A ver si acaba ya esta pesadilla de una vez. Pero sigues sin entender nada de esto, ¿verdad? ¿Quién, yo? Sí. No, yo nada. ¿Tú? Bueno, yo tampoco. Yo no entiendo. Es que yo quiero... ¿Cómo hablan en clave? No, es que quiero que... ¿Se lo dije ayer? Habladme claro. Claro. No confiéis en que yo voy a acertar el asesino en esto. No, no. Decidme... Por cierto, Juan, me ha hablado también Jorge Vilda en la revista Squire, en el número de octubre, ha dado una entrevista que yo no sé, entiendo, que es previa al comunicado, o sea, bueno, a la ley de las jugadoras y demás, porque la entrevista, bueno, es un poco en la línea de lo que nos contó a nosotros aquí en el partidazo hace unas semanas y hay una pregunta para finalizar sobre toda esta situación y, bueno, dice que está encauzada, que no ha sido tan malo como se ha pintado en los medios, que confía en su grupo para el Mundial y que él está donde quiere estar, que ha recibido muchas llamadas de fuera, de cerca y de lejos, dice, pero que él está donde quiere estar. Ayer te estaba yendo y estaba diciendo, me pasa exactamente lo mismo, ¿por qué no sale una, la que sea, aunque sea la tía abuela de una, y explica? No, mire, es que es muy malo planteando la defensa. Los sentimientos son horribles o no sé qué. En el hotel les manda a hacer esto. No les deja comer esto. Trató con falta de respeto a esto. Una estaba lesionada y la obligó a jugar. Pero que me lo digan, que me lo digan. Bueno, ayer ya te dijeron varias cosas, Juanma. Era todo muy etéreo. Y no tiene nada que ver, estos son los problemas, creo. Es verdad, Paco, que ayer quien habló fue Natalia Pablos, es una exjugadora, coincidió con Vilda, pero fue hace muchos años. Las exjugadoras también tienen un sentimiento de, ¿por qué tengo que luchar yo en esta guerra? Están con las jugadoras porque ellas conocen a Vilda, las que le conocen, y comparten alguna de las sensaciones. Pero es verdad que el sentimiento es, esta no es mi guerra. Yo ya luché para sacar a Quereda por motivos también bastante diferentes y más complicados, quizá. Pero es verdad que, ya se lo he dicho a Juanma cada noche que he entrado en el partidazo, es verdad que yo cuando hablo con las futbolistas les pido que salgan a hablar porque lo veo necesario. Y bueno, pues ahí vamos a seguir en esa primera vista. No, se ha insistido mucho, para mí es un error muy tonto de la federación, que es primero mandarles una carta consultándoles si se ven con ganas de venir. ¿Para qué haces eso? Entonces te expones a que de 15 te digan, pues yo no. ¿Para qué provocas eso? Si se estaba muriendo el asunto. Es verdad. Va a haber la lista... Es que no es oficial, yo no hago más que preguntar a la federación desde hace días, parece que todo indica que va a ser el viernes, pero no es oficial. A mí desde la federación no me dicen que sea oficial. Las informaciones que tenemos es que va a ser el viernes por la mañana y que en la federación están aparentemente tranquilos con que las 15 jugadoras que van a suplir a estas que mandaron el email no se van a unir a esto porque hay jugadoras que han dado likes en Twitter posicionándose con estas 15 y podría ser que las llames para suplirlas y te digan también que no. Nos están escuchando también desde la federación. Y nos dicen, no es exactamente como dice Paco, es una carta para decir que están en la prelista, para anunciarles que están en la prelista, que es algo habitual también con los masculinos. Sí, exacto, para comunicar lesiones y demás. De hecho, en la federación una no preocupación, pero bueno, que puede ocurrir en un caso como este ahora mismo, que una no quiera ir y alegue una lesión, pues bueno, eso se habla entre médicos de la federación y de los clubes. Incluso la federación podría llamar a una futbolista para que los propios médicos de la federación comprobasen si está... Sí, recordáis el segundo comunicado de... Bueno, el comunicado de las jugadoras dice que ellas habían recibido primero una carta... Exacto, sí. Para ver si querían apuntarse o no. Por eso di por buena esa lectura, pero no es la de la federación. Y la lista es el viernes, ¿eh? Confirmado también desde la federación. Vale, pues mira, ya está. Ya te lo he dicho. Un momento a hacer un programa que escucha a la gente, ¿eh? Sí.